Hola muy buenas, bienvenidos al Little Big Workshop. Seguimos con la construcción de las cajoneras, estábamos entregando las sillas y tiene que entrar esa platita para que podamos completar, en realidad tenemos que completar esto sí o sí, que está en todas estas zonas, que son las zonas finales de ensamblaje. Tiene bastante trabajo creo, a ver vamos a revisar, son 5 días, pero lo que podemos hacer mientras tanto es aprovechar para poner a reparar todas las estaciones de trabajo, ya que no tenemos trabajos en cola. Todas van a reparación, ahora ya cada uno de los empleados se va a encargar de hacerlo, y nosotros tenemos que esperar que carguen el camión, se lleven todas las sillas. Ahí estamos, se va el camionero y nos tienen que pagar, ahí está, cajonera alta, perfecto, y ahora vamos a maquinaria a comprar la sierra sable, son, vale 3.500, vamos a poner una aquí, 7.120, llegaríamos a Usteli, y otra aquí. El tema es que me parece que lo que no nos va a alcanzar es para poner el tablón de tareas. Ah sí, vale 100, es un regalo. Listo. Pedimos todo, nos quedamos sin plata, pero contamos con la venta de estas cajoneras. Vamos a linkearlas, por supuesto, y también linkeamos la zona de logística. Ahí está. Todo rápidamente. Ha llegado un camión que va a dejar todo esto, y ahora sí vamos al modo planificación para terminar de linkear nuestro proyecto, que es este. Ejecutar. No, no tenemos plata, no tenemos ni un duro para quedarnos muertos, así que vamos a hacer una cosa. El proyecto ya está listo, ¿no? Sí, 2%. Esto está todo listo. Estas las dos sierra de sable, 2% también. Estas son 3%. Lo que vamos a hacer, vamos a vender por lo menos dos de estas cajoneras, que son las que tenemos hechas. Vamos a entregarlas. Nos va a dar 4.000 y con eso vamos a financiarlos para seguir construyendo. Vamos a investigación y a desarrollo. Tenemos dos puntos más que tenemos aquí. Marketing directo. Contacta en forma directa y establece mejores relaciones con todos tus clientes. Tus clientes podrían ofreciarte un contrato adicional al inicio de cada nuevo ciclo. Y esto es especialistas en montaje. Número máximo de empleados. Parcelas. Todavía falta producción de madera. Vamos a tocar este, que es el marketing directo, para que nos den más opciones al principio. Estas opciones van a aparecer aquí en retos. Va a haber casi el doble de retos y eso nos va a hacer generar bastante dinerilio. Bueno, seguimos. Tienen que vender estas dos cosas. Sí o sí, creo que son 8 lucas las que tenemos que hacer con esos cajones. Ahí está. No, 4 eran. Y con eso lo que dijimos era, íbamos a empezar la producción de más cajoneras. Vamos a poner 10, por lo menos. Son 1.596 de material. Y el beneficio sería 15.000. Vamos a, por lo menos, 2.000. Vamos a gastarnos unos 3.000. Sí, 2, 9, 8, 8. En realidad vamos a gastarnos un poco menos. 2.500. Ejecutar. Son 14 cajoneras. Porque lo que quiero es comprar una mesa de montaje más. Para que esto vaya un poquitito más rápido. Estación de montaje. Ah, el tema es que no nos alcanza. Son 2.800. No nos va, no nos vamos a poder pedir. Cancelar. Bueno, vamos a tener que esperar. Ahí tienen que bajar toda la cantidad de cosas para hacer. En realidad son un montón de maderas. Que tienen que pasar por varios lugares. Tienen que pasar por aquí. Después por aquí. Después por la sierra de sable. El tema es, ¿por qué en este no hay nadie trabajando? Eso es lo que no llego a comprender. Vemos, está como esperando tarea. ¿Podemos asignarle los cajones pequeños a acá? Sí. Ok. Se ha calentado. Ha tirado todo en el piso. El tema es que esta está como trabada. No vienen a sacar las cosas. Eso es lo que veo. Entonces estamos teniendo un problemita ahí. Porque en realidad la que está funcionando es una sola. Ha cambiado el mercado. Nuevamente tenemos nuevos retos. De hecho son más. Tenemos 3 de Steve Elpirado. Necesita más bongo. El tema es, me está empezando a preocupar esto. Operaciones. A ver. ¿Podemos moverla? Sí. A ver si la movemos. Y moviéndola pueden sacar esto. Que también se ha quedado como pegado. Ahí está. Ahí lo están sacando. Listo. Ahí estamos. Porque sin eso no íbamos a poder asar nada. La están arreglando la otra. Y las dos tienen cajones para sacar. Que son los últimos cajones. Y luego ya viene la otra cajonera. Ahí estamos. Estamos en números rojos. Tenemos menos 500. Vamos a ir con cuidado. Porque no podemos llegar a menos 5000. Porque ahí sí vamos a tener un problema. Y vamos a perder la partida. Pero ahí ya tenemos una cajonea para vender. Tenemos dos. Los dos proyectos van bastante bien. Vamos a ver cómo vamos con esto. Vamos a tener que vender. Vamos a entregar estos 6000. Porque no quiero quedar en números rojos. Ahí está. Tenemos ahora sí dinero para llevar adelante o comprar una nueva estación de montaje. Ahí está. La ponemos ahí. Esto es importantísimo porque nos estaban empezando a acumular las cosas. De hecho, vamos a chequear un minutito. Tenemos 29 horas en estas mesas. Aquí tenemos 18. Acá una hora que no es nada. Y acá 22. Más o menos ahora está un poquitito más repartido. Y tenemos 1800. Con esos 1800. A ver, vamos a ver si podemos hacer alguno de los retos. El bongo creo que sí. Seguramente nos va a dar poco dinero. Bueno, da mucho el bongo. 2%, 3% y esto en la mesa. Pero vamos a ejecutarlo porque esto nos va a dar algo de liquidez. Que es lo que necesitamos para tratar de acumular las cajoneras para cuando valga más dinero. Porque, como ven, va a seguir creciendo el precio. Entonces, lo mejor es tratar de guardarlas. Pero para guardarlas necesitamos sí o sí sobrevivir. ¿Abrir el mercado o no? Esto lo cerramos porque como las cajoneras son iguales, si tocamos aquí también están disponibles las otras. Así que esto lo cerramos y tenemos un cuadro de notificación menos. Que ayuda bastante a tener una tranquilidad visual. Estamos nuevamente en números rojos pero con los bongo. Luego vamos a volver a números positivos. Lo que podríamos ver es esta estantería. Esto sí que es una estantería bastante simple. Vamos a crear el proyecto. Y este aquí. Perfecto. A ver, ¿esto lo he puesto? No, se ha enlazado con una sola. ¿Por qué? Me equivocaba. Esta sí está por 2%, 2% y esta hay que enlazarlo con el tablón de tareas. El tema, no tenemos plata para ejecutarlo pero en cuanto entreguemos los mongos, que ya están completos en un 80%, los entregamos. Vamos a generar dinero para volver a comprar más mercadería. Ahí estamos, a toda leche. Vamos a ver cómo va esto. De hecho, esta sala nuevamente tiene un estado de ánimo menos uno. Vamos a tener que mejorarlo. Vamos a entregarlo rápidamente. Ahí está. Estamos en menos 1300. Pero bueno, estamos entregando los bongo. No me acuerdo cuánto era el pago de los bongo. A ver, vamos a bajar un poquitito la velocidad. El pago son 2345. 2345, bueno, ahí no más. Vamos a tener que también hacer esto. Son 2848. Es bastante. Estamos tratando de especular con la compra y venta de la mercadería, que no es algo menor. Ahí está. Tenemos 600 para comprar. Vamos a ver si podemos llegar a comprar todo lo que necesitamos. Sí. 15, porque el material solo sale 100. Así que ejecutamos. Y por supuesto lo mandamos arriba de todo para hacerlo primero. ¿Qué más podemos hacer? Los esquís seguramente que no, porque van a necesitar plástico. Sí, necesitan plástico y soldadura. No tenemos plata para comprar y esto necesita plástico. Así que nada. Vamos a seguir esperando. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuatro cajones? No, siete para entregar. Son 14 lucas. Tenemos 14 lucas ahí esperando. Pero si esperamos un poquitito más al cambio de mercado, vamos seguramente a ganar un poquín más. Podemos especular hasta los menos 3.000, 2.000. Tenemos un poquito de tiempo aún. Hay una estación de trabajo que está media media. Estas, a ver cómo están. Queda poco trabajo igual. Esto lo sacamos. Me voy a dejar este por las dudas para tener una referencia visual de que estamos teniendo problemas monetarios. Vamos a ver cómo vamos. Otra vez. El tema este del bug realmente me molesta bastante. No lo han sabido arreglar. Esto es desde los primeros tiempos. Donde no encuentran las cosas aún estando limpiadas. Ahí cambió el mercado. Vamos a ver cuánto nos... Claro, 17.000. Ya es un poquito más. Creo que eran menos. Eran siete las que había. Pero nos da mil más por la misma cantidad. Y luego sigue subiendo. Realmente esto puede llegar a ser un negocio si los aguantamos. Y también podemos seguir comprando más. El tema es que para eso necesitamos seguir haciendo retos que nos están financiando. Falta uno solo para entregar esto. Y vamos a ver qué tipo. Estos son 15 unidades. Vamos a entregarlo rápidamente. Nuevamente tenemos más bongo. Así que vamos a crear plan. El plan ya está listo. No tenemos plata para hacerlo. Un poco es así. Es tratar de rushear con lo que tenemos. Y estar un poco con la soga al cuello. Pero eso lo que nos hace es subir rápidamente de reputación con nuestros clientes. En este caso con Steve Elpirado y con el otro. Con el de muebles o IKEA. Ponemos el bongo en primer nivel. Y nivel de progreso actual. Falta un poquito. Nivel de fábrica nivel 7. Vamos a ver cómo estamos con los clientes. Ha llegado a 3 con Steve Elpirado. Y con su IKEA también a 3. Porque les estamos entregando un montón de cosas a los dos. A ver si podemos comprar. O en realidad hacer algún proyecto más. Este debe ser bastante complejo. Así que vamos a crear plan con la estantería pequeña. Estos son 2%. Perfecto. 2% 2% Y 3%. Material 108. Los salarios 290. Así que lo ponemos en cola. Y lo mandamos. En un día tenemos que terminar los bongo. Así que ponemos primero ese. Y último la cajonera. Vamos a ver cómo vamos. La cajonera todavía no han empezado. El tema es que... Ah, no han empezado porque no han traído ni las cosas. Ese es el problema principal. Oh, oh. Ahí tenemos una estación medio medio. Ahí está. Ya empezaron con la cajonera. De hecho el bongo lo van a terminar muchísimo antes de tiempo. Con la cajonera. Vamos un poco retrasados. Pero confío que puedan llevarla adelante. Ahí están tratando de empatar. A ver, vamos a ver cómo vamos con las estaciones. De hecho esta ya está libre. Vamos a reparar las dos máquinas. 49 minutos aquí. Y esta ya está libre también. Vamos a bajar un poquitito. Porque lo que me gustaría. Ya que están libres. Es repararlas. ¿Qué más? Esta le quedan 49 minutos de trabajo. Es muy poco. Y todo lo que queda es en la zona de ensamblado. El tema es que la zona de ensamblado se nos está quedando chica. Tendríamos que poner una mesa más. Pero para eso necesitamos plata. Y no tenemos. Así que vamos a ir con cuidado. Y en cuanto podamos le metemos una mesa más de ensamblado. Vamos a acelerar nuevamente. Vamos a controlar si o sirve el dinero. Porque no podemos entrar más allá de estos números rojos. Espero que rápidamente entreguen esto. Falta uno más. 14. Ahí está. Lo entregamos. Lo más rápido posible. Porque estamos en números multicolores. No ya rojos. Y faltan 3 estanterías pequeñas. Que de hecho están terminándolas aquí. Aquí queda una para hacer. Y en este queda una más. Y aquí ¿qué están haciendo? Otra estantería. 3 estanterías. El tema es que seguimos en números rojos. Ahí está. Podemos entregar la estantería también. Lo que pasa que. Como tenemos un solo muelle de carga y descarga. Van a tardar un poquitito. Porque primero tienen que cargar los bongos. De hecho entramos a menos 2000. Bastante peligroso. Ahí estamos en 300. Ahora entregamos las estanterías. Subimos un nivel con Steve el pirado. Y vamos a ver cómo vamos con la cajonera. Bueno, tenemos 13 para entregar. Podríamos comprar más. Porque ahora va a entrar la plata esta del reto. O podríamos hacer este reto. Que nos da 8900. Vamos a crear plan. A ver si podemos. Si estamos en condiciones de hacerlo. Esto se hace con montaje. Esto de madera podríamos hacerlo con esta máquina que la tenemos. Y esto. Tenemos que comprar un torno sí o sí. El tema es que no tenemos dinero para comprar el torno. Tendremos que vender de la otra producción. Y prefiero. Antes que hacer esto. Es seguir comprando más cajoneras. Con el dinero que generemos. Ya nos ha pagado. Perfecto. El plástico no podemos hacer. Este siempre nos lo está dando. Así que vamos al próximo objetivo. Seguramente. Va a ser comprar algo de plástico. Digamos. Lo que son las máquinas de plástico. Tenemos 2600. Así que. Vamos por este. Vamos a planear el producto. Y vamos a seguir comprando más materiales para hacer más cajoneras. 2 por 100. 2 por 100. Le metemos 15 cajoneras. Son 2600. No. Vamos a meterle menos. Porque nos vamos a quedar sin dinero. 10 cajoneras. 10 cajoneras nos daría un beneficio de 17. 1500. Es una barbaridad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle 5 cajoneras. Vamos a ser un poquitito más conservadores. Porque tampoco quiero arriesgarme demasiado con los números rojos. Vamos a investigación, a desarrollo. A ver qué podemos. Tenemos 4 puntos. En este caso. Haga hacerse amigo del alcalde. Es bueno tener relación con personas influyentes. Tus contactos en la oficina del alcalde reducen el alquiler. Y también te proporcionan un descuento para las nuevas parcelas. Alquiler reducido en un 20%. Ok. Esto es importante porque nos haría gastar menos dinero en forma automática. ¿Esto qué es? Marketing directo. No. Este ya lo tenemos. Y este es especialista en montaje. Esto también nos serviría porque en el montaje se nos está acumulando bastantes cosas. Pero prefiero ahorrar dinero por ahora. Y en cuanto tengamos un puntito más vamos por los especialistas en montaje. Eso nos va a hacer ahorrar dinero en forma inmediata. Vamos a ver. ¿Dónde está? Pago nuevo inventario alquiler. Estábamos gastando 386 metros cuadrados menos 700. Que es bastante por día. Ahora eso se verá reducido. A ver cómo vamos ahora con la producción. Acá tenemos 8 horas. Acá tenemos 10. Y acá tenemos 9. Bueno. Estamos más o menos parejo en todas las estaciones. Es importante eso. Tenemos 5 aquí para entregar. Y aquí tenemos unas 11. En realidad en total tenemos 14. Son 30.000. Y de hecho va a seguir subiendo. Esto es increíble. Podríamos hacer una cosa. Vender por lo menos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a vender productos por 10.000. Y vamos a comprar otra mesa de... Otra mesa más de estas. De montaje. Y lo que vamos a hacer es también... Ahí estamos entregando 10. Lo que vamos a hacer es seguir encargando más cajoneras. Porque esto es como una especie de mina de oro realmente. Lo que podríamos también hacer es cambiar esta zona de expedición. Porque... A ver. Si entra una más. Una estación de montaje. Sí. Entra aquí. Lo que pasa es que seguramente se va a ver... Esta zona se va a terminar bastante molesta porque no van a tener lugar para pasar. Esto lo voy a volar directamente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Borrar zona. ¿Ahora quieres quitar? Sí. Ya se van a encargar de llevarlo nuevamente para allí. El transportista o alguno que esté sin hacer nada. Tienen que... Bajar. En realidad tienen que subir todas las cajoneras. Lo antes posible. Vamos a ir un poquitito más rápido. Ahí está. Uy. Quería girar de este lado. No me acuerdo cuántas cajoneras habíamos puesto para la venta. Ya hicimos los 10.000. Y ahora volvemos. Y ponemos las estaciones de montaje. Ponemos una aquí. Sí. En realidad un poquito más lejos. La linkeamos. Ah, no vamos a poder todavía. Ok. Ahí. La pedimos y ahora sí me deja linkearla. Tenemos dos para entregar. Y ahora sí lo que hacemos es agregar más a la cola. Vamos a planear el producto. Tenemos dinero. Así que vamos a meterle unas 20. 35.000. Nos saldría el material 3.400. Que es bastante. Pero bueno. Creo que con esto vamos a ir bastante rápido. Ahora estamos trabajando a esta 4%. 2%. 2%. 2%. Y estas son 2%. Vamos a ejecutar. Y ahora sí vamos a revisar. A ver si tenemos que comprar algún tipo de otra maquinaria. Esta tiene 2 días 3 horas. Y son solo 2 máquinas de trabajo. Y estas son 3. Tendremos que comprar una sierra de estas nuevas. Vamos a correr las porquerías. Esta para aquí. Esta también la movemos. Y el trofeo este de la madera. Por ejemplo hasta aquí. Listo. Y lo que hacemos es. Comprar una sierra de esta circular nueva. Para que no se nos acumule mucho trabajo en lo que es la zona de las sierras circulares. Porque si no. Realmente íbamos a empezar a tener problemas. Ok. Se están quejando de la zona que no está tan buena. Pero no podemos hacer nada por ahora. Ahí está. La nueva estación de trabajo ya montada. Y bueno. Vamos a esperar que empiecen a apurar un poco el asunto. En realidad este por qué no lo ha movido. Volvemos. Ahí está. Listo. Tenemos 5.400. Igual no tenemos tanto. Esta necesitábamos. No. Necesitábamos el torno. Y esta necesitábamos las inyectoras de plástico. Con lo cierto que las inyectoras de plástico sería una buena forma de hacer dinero fácil. Porque nos daría 6.500. Ahora vamos a crear el plan. Claro. Nos sale 6.500 y el beneficio 5.400. Tenemos que descontar el material. Pero este material no vale demasiado. De hecho lo podemos poner. Podríamos hacerla uno de cada color. Total. Esto vale todo lo mismo. Vale 540. Nos daría 5 lucas así de una. Lo que pasa. Estación de pintado tenemos. Tenemos una. Y tendríamos que comprar una inyectora. A ver. ¿Cuánto vale la inyectora? Vale 2.300. Podemos comprarla. Podemos. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerla por aquí. Si es necesario seguramente vamos a tener que comprar otra. Ahí está. También compramos una tabla de tareas. Para linkear con la inyectora. Y tendríamos que armar la estación de pintado. Eso sí. Pedimos. Y lo que hacemos es. Vamos a armar la estación de pintado. La montamos por aquí. Y lo que ponemos también es una tabla de tareas para la estación de pintado. Porque seguramente en un futuro vamos a necesitar que la estación de pintado, digamos, ampliar la capacidad de trabajo. Así que esto lo linkeamos aquí. Esto también lo linkeamos con este. Y creo que esta estación de tareas hay que linkearlo con la inyectora. Están esperando tareas. Vamos a esperar que se vayan los camiones y que nos dejen todas las cosas. No vamos a abrir el mercado ahora. Cerramos. Tenemos varios para la entrega. No sé cuánto es. Tenemos 26.000 guardado. Son 12 para la entrega. ¿Por qué? Si no estamos en el camionero. Está tirando todas las cosas. Ah, ok. Todo esto es para fabricar la cajonera alta que se calentó y lo dejó todo tirado. Tendremos que ampliar esto también. Vamos a ampliarlo un poquitito. Hasta aquí por lo menos. Ahí está. Y vamos a poner unas estanterías. Eso sí. Porque si no ponemos estanterías se va todo al diablo. No vale mucho igual. Pero lo cierto es que nos estamos gastando toda la pasta. 1.200. 1.500. No nos alcanza. Ok. Entonces la última la sacamos. Y vamos a sacar una más. 600. Sí, sí. 600 podemos gastar. Ahí está. Pedimos y ponemos un 1. Por lo menos para que traigan todas las cosas. Falta traer también la mesa de trabajo esta. Ahí está. Y ahora lo que tendremos que hacer es pedir las... Estas comidas de juguete antes que se termine el tiempo. Vamos a linkear con la inyección todo. Ahí estamos. Linkeamos con la pintura todo. Uy. Se me fue el dedo. Linkeamos. Y finalmente con los tablones o lo que es las mesas de ensamblado. Sale 540. Vamos a ganar 5 lucas. Ejecutamos. Y por supuesto ponemos en el primer nivel para que lo terminen lo antes posible. Ahora van a traer todo el plástico. Y van a ponerse a inyectarlo. Ahí está. Ya están haciendo las papas fritas. No sé dónde la han dejado. No la he visto. A ver. Vamos a girar un poquitito. No. Están por ahí abajo las papas fritas. Porque caen... Son como estas pastillas de plástico. Ahí está. De hecho ya hay unas pintadas de las papas fritas. Cambió el mercado nuevamente. Estamos un poquito atrás con la comida de juguete. Vamos a frenar. Porque me parece que necesitamos apurar eso un poquitito. Vamos a vender algunas cajoneras. No todas. Porque sigue subiendo. Vamos a vender por lo menos 3 cajoneras. Vamos a entregar 3. Y una vez que entreguemos 3 vamos a comprar otras inyectoras. Porque me parece que si no vamos a llegar a completar todo. Ahí está. Llegó el dinero. Y rápidamente compramos las inyectoras. Prensa de inyección. Una. Y... La pedimos. Lo linkeamos con esto. Con la tabla de tareas. Y listo. Bueno. Estamos aquí medio peleando contra el tiempo. Para llegar a terminar la comida de juguete. A la vez que terminamos también las cajoneras altas. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Y dejarme sus comentarios en la descripción. Les dejo un saludo. Hasta luego. Y listo. Y listo.